El JIR Arte y Patrimonio Universitario pretende explorar la incidencia que la Universidad ha tenido y tiene en la historia del arte y sus distintas manifestaciones. Desde su renovación en el año 2015 sus miembros han participado en la realización de varias exposiciones sobre el patrimonio universitario antiguo y contemporáneo como los colegios mayores, huellas y sombras y más recientemente estructurar la ciudad universitaria, 20 años del plan director de los edificios históricos de la Universidad de Salamanca y nuevos espacios para nuevos retos, el Campus Unamuno, que de alguna manera completa la anterior. Ambas pueden verse en su edición online en la web del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca. Recientemente hemos celebrado unas jornadas científicas sobre el estado de la cuestión de la arquitectura universitaria contemporánea en Castilla y León en la que han participado arquitectos y especialistas de prestigio reconocido en este campo. Además de organizar actividades propias, este GIR colabora en la realización de otros eventos de carácter científico. En esta línea patrocinará el Congreso Internacional e Interdisciplinar el uso de los materiales pétreos en el Patrimonio Monumental que se celebrará del 19 al 22 de octubre de 2021 en Ávila. Si os apetece conocer nuestro proyecto un poquito más y ver qué actividades estamos realizando, os invitamos a que consultéis nuestra página web girarte.usal.es.